Música 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 Está cerrado Gui Si, alto sitio cerrado Música 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 Felicitamos Ya. Señor, me llevo con el sube. Pero te conviene en MTB porque en rutera todo tiembla. Es señor, la verdad no tiembla. ¿Sí? Espera, espera. Por ahí, miren. Algunos me fijan que había quemado los ojos. Oh, José. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Yo pensaba que esta parte era plana. Es bien que se quedaba. Se quedaba atrás. Se quedaba. Se quedaba atrás. 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 Y las trepadas no son muy buenos. Antes salía seguido. Si no lo hagas. Es malo. No, no, no. ¿Qué tal? Tú vienes allá, pues, también, ¿no? Vienes picado, ¿no? ¡Claro! Sí, lo haces también. Ustedes dicen que la última estuve allí en la plaza, ¿no? Seguí empinada. Seguí empinada. Seguí empinada. Seguí empinada. Seguí empinada. Yo dije allá, ya soy este. Ya estoy en baño. ¡Nada! Seguí a trepar las cosas. Sí, sí. No es tan largo. No es tan largo. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la campana! ¡Los otros los que nos ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.